Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor Presidente. Permítame decirle, señor Presidente, que con su experiencia política, perdón, y la de la mayoría de los que estamos acá, supongo yo, ya en el oficialismo va a haber muchos que saben que esto es un mamarracho y un desastre. Todo lo ideado por el señor Aranguren, esa especie de robot que tienen ahí, que cuando va a la televisión parece que le dieran indicaciones para hablar. Es una especie de robotizado. La mayoría de ustedes saben que esto es un desastre y que abrazarse a un desastre a veces es como abrazarse a un salvavidas de plomo. Lo saben, lo reconocen en los diálogos y ahora cometen un error político grosero, que es provocar la falta de quórum deliberadamente, lo vimos todos hace un rato, para que no se pudiera hablar en sesión de esto. En sesión. Hace mucho que vemos venir este desastre. Lo pudieron parar, no lo pararon. Hace mucho que vemos venir cómo se quedan y se quedan y se quedan los salarios y en relación a las tarifas de los servicios, la cosa se vuelve desesperante. Antes hablábamos de la inflación solamente, ahora hablamos exclusivamente de lo más desesperante de todo, porque nos vamos reduciendo al kit de la cuestión, al corazón del problema, a lo que más daña, que es el esquema tarifario. Esquema tarifario que no ha terminado. No ha terminado. ¿No es cierto? Los datos del futuro son que en mayo vuelve a aumentar el agua 26% y el gas 40%. Hay proyectados aumentos de gas en octubre y de luz a fin de año. Y del transporte nuevamente en junio y en octubre. Además de eso, además de esas cifras que se ven ahí. ¿No es cierto? Muy bien, acá nos dijo el jefe de gabinete que la inflación había parado, que iba para abajo. Que mentíamos cuando le decíamos que iba a haber más, pero hubo más. El superior, el primer trimestre, el del año pasado. ¿No es cierto? Pretenden salario del 15%. El Banco Central ya habla del 20% y las consultoras privadas hablan del 23% y será seguramente uno de los puntos más, como siempre se le ocurría en la Argentina. Ustedes saben que esto no puede seguir. Lo saben, lo van a hacer después. Lo van a hacer tarde y mal, pero lo saben. Pretenden hacernos creer que hay una discusión un poco velada. No, es lo que se discute más adentro de... Todo votante de Cambiemos discute esto. No solamente quienes mandan o quienes tienen responsabilidades públicas. Todos discuten esto, ¿no? Se creó la tarifa social, pero el gobierno no hace absolutamente nada porque la tarifa social alcance al grupo social al que está dirigida. ¿No es cierto? Ese grupo usted sabe que son beneficiarios de AUH, pensionados, ¿no es cierto? Excombatientes, electrodependientes y muchos más. Jubilados, por supuesto. Este grupo está beneficiado en un 30% con la tarifa social. El 70% no sabe, no se entera y no le llega. Y el gobierno no hace nada porque la tarifa llega a ellos. Y las cifras las dan... Estas cifras las dan la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y la UCA. Las cifras de a quienes llega la tarifa social. En el caso de la luz es el 66,8. ¿No es cierto? En el caso del gas es el 72,1 de la gente que no tiene la tarifa social. Les quiero decir además que hay un agravante nuevo, terriblemente ofensivo, que es el método del premio a los que ahorran ideado por Aranguren. Es decir, si consumen 38 metros cúbicos, tienen 100% de subsidio. Pero si llegan a consumir un poco más, empiezan a bajar el subsidio. Hasta llegar a 175 metros cúbicos. A partir de ahí no hay subsidio. 175 metros cúbicos está aprobado. Es en invierno lo que mínimo, mínimo, llega a gastar una pareja de jubilados, señor Presidente. Pero Aranguren tiene, para los que están de ahí para abajo, tiene un correctivo que es tarifa subsidiada no plena. Encima que no llegan a todos, él quiere hacer pedagogía con la tarifa. Mantienen a esa clase de bicho, ustedes. Ustedes lo mantienen ahí. Agárrense más fuerte. Les aseguro que los va a hundir cada vez más. No solamente él, sino la política y la banca que tiene. Y la idea que tienen en la cabeza sobre el tema y hasta dónde llega el tema. Y después miremos también, además de la cifra de ganancias de las principales privatizadas, durante el año pasado, el observatorio OETEC, que es un observatorio de energía y demás, que existe y que es conocido. OETEC dice que en enero del año 2018, la producción de gas, que siempre es más alta en todos los eneros que en el resto de los meses, subió el 0,8% y no subió por los mayores productores de gas, que son 3 y que ocupan el 51%, sino que subió por los menores productores, es decir, por el 40 y pico por ciento de los que producen. Los demás, los 3 principales, bajaron en enero, lo que quiere decir que tienen el enero más bajo de producción desde el 2014. Y eso después de haber atravesado 2 años de aumentos muy grandes. Entonces la pregunta es, ¿para qué se premia? ¿Para qué se trasladan ingresos del más pobre, del jubilado, del que fuera, y de todo el pueblo argentino? ¿Para qué se les trasladan a tipos que no hacen las inversiones? Que en boca de pozo reciben el gas dolarizado y al precio que ellos pidieron, y después producen menos. YPF produce menos gas, produjo menos gas en enero de este año que en enero del año pasado, 2 y pico por ciento menos. Esta YPF. Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué los aumentos de combustibles? Si después no cumplen. Pregúntenles a los usuarios de Nore, del Sur. Pregúntenles por los cortes. Pregúntenles por los cortes a los barrios de Capital. La gente sale a la calle a protestar. Barrio del sureste, digamos, todo el sur conurbano ha tenido cortes terribles. Y sin embargo tiene que pagar estas tarifas. Es decir, el servicio no me cobró un corno. En otras palabras, ¿a quién están sirviendo? ¿De quién son esclavos? ¿A quién le hacen la veña a ustedes? ¿A quién? Porque no entendemos. Si tuviéramos un servicio mucho mejor, algo de explicación habría. Pero no la hay. Y eso es lo más terrible, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.